Desde acá del Congreso de Valparaíso, con todo lo que es la presencia dignificadora de lo que son los educadores chilenos, en búsqueda justamente que la educación pública esté al servicio del desarrollo personal, pero de buena forma, con calidad en los establecimientos educacionales. Tenemos una responsabilidad mayor nosotros como legisladores, pero por sobre todas las cosas, hoy día el gobierno del presidente Piñera tiene que jugársela porque la educación pública sea su preocupación principal en proyectos de ley y en la asignación de recursos y en la preocupación que el ministerio y la ministra de educación tienen que tener para dignificar la educación pública, reitero, al servicio de los que más necesitan. Si queremos un país desarrollado, si queremos un país con movilidad social, la educación es la herramienta, pero esa educación tiene que ser fortalecida desde y obligatoriamente el gobierno porque para eso está mandatado. Lo apoyo con todo porque creo que es justo y es legítimo y al mismo tiempo el objetivo principal es la dignificación de la educación pública al servicio de los que menos tienen en el país.